Lo que es respecto al negocio, al trabajo y el dinero, lo que me aparece es algo sobre problemas en el negocio y las preocupaciones. Y menciona también a una mujer, una mujer rica o una mujer así como que tiene mucho... como una mujer poderosa por así decirlo, alguien que está metida en ese mismo negocio. Y después, bueno, el tema de incertidumbre es como que vos tenés muchas preocupaciones con respecto a esto del dinero y del negocio. También hay algo que habla como de un contrato comercial o una persona que está así cerca tuyo por conveniencia, por un tema económico. Y habla de una conexión espiritual también, que posiblemente sea la misma persona o no. En lo que es tema de amor, me aparece algo sobre romances y como un amor profundo. Después hay algo sobre el tema de la pasión por el trabajo. Como que lo que vos estás haciendo te apasiona mucho y es algo por lo que sentís amor, o que lo hacés con amor. Aparece una mujer cariñosa, alguien amable. Pero también menciona un nuevo amor. Y mensajes con respecto a esto. También habla de una relación a larga distancia o una especie de como un viaje romántico con esta persona. Habla de la estabilidad de una relación. Lo describe como un compromiso o una relación a largo plazo. También aparece esto del amor predestinado, como algo del destino, o algo que ya estaba pactado. Y dice que es un amor que posiblemente sea como algo doloroso y que cause inseguridades por esto. Y bueno, lo último es que habla del tema del amante de la familia o como que esto no sé si habla de vos o de esta otra persona. De que aman a la familia, digamos, esto de estar todos juntos. Estoy viendo lo que tiene que ver con lo que es la salud. Lo primero que menciona es esto de la buena salud y la buena energía. Pero después también trae algo sobre el tema de la dieta y un posible trastorno de la alimentación. Por ahí el tipo de dietas que estás llevando o lo que comes o incluso capaz que te saltas comidas y eso no está bueno para el tema de la salud. Como que te indica que empieces a prestarle más atención al tema de la comida o la forma en la que comes. Después también habla de una recuperación. O sea que te vas a componer de esto, no vas a tener problema. Pero sí que le prestes atención. Después menciona las conversaciones y la salud espiritual. Por ahí tienen que ver, ¿no? Que esto de tener una buena salud espiritual tenga que ver con las conversaciones o con el tema de ir investigando, conociendo un poco más. Y lo último, de nuevo, menciona lo de la recuperación de la salud. Y que es algo como predestinado, un tema del destino esto. Estoy viendo lo que habla de la parte artística o espiritual. Y bueno, son todos buenos indicios. Lo primero es que te describe como un ganador, como una persona con éxito. Después habla de nuevo del éxito y de que sos una persona atlética. Después menciona a un amigo famoso, a un amigo con suerte. También habla de... O sea, te describe como una celebridad. Así como muy conocido, muy famoso. Habla de la buena reputación. Y mucha felicidad. También menciona el éxito, ¿no? De lo que vos desempeñas. Incluso menciona a otro hombre que también desempeña lo mismo. Habla de un nuevo comienzo exitoso. Y involucra a una mujer también. Habla de una mujer también popular o conocida. Y posiblemente que es una mujer psíquica también. O que tiene alguna... Alguna habilidad así como más desarrollada. Y lo último que menciona es esto del tema de las conferencias o de relacionarse con mucha gente. Incluso puede ser una famosa pareja. Estoy fijándome en lo que tiene que ver con el plano mental, digamos, o los pensamientos. Y bueno, lo primero que aparece son dudas. Respecto a un montón de cosas. Pero bueno, que no te preocupes que todo va a ir mejorando de a poco. Aparece algo sobre un mensaje. Que está teniendo problemas o que no está llegando. Y posiblemente como una confusión con las noticias. O con las cosas que te dicen. Menciona algo del engaño también. O sea, que prestes atención. O sea, algo que pueda ser mentira. O por ahí que vos te estás preocupando demasiado porque alguien te engañe. O que te mienta. Menciona también esto de... De alguna incertidumbre, ¿no? Con respecto a una empresa o un negocio. Y la incomodidad de estar en público. Lo cual es raro porque justamente vos trabajas así en público y con mucha gente. También habla de sentirse insuficiente. O de sentir que tenés obstáculos. Menciona algo sobre una confusión o problemas con las autoridades. O por ahí tenés algún tema pendiente, ¿no? Que resolver. Cosas, no sé, legales o de papeleríos. Que capaz que te están preocupando mucho y es algo que lo podés resolver. Y bueno, de nuevo menciona algo... De un problema sobre un contrato o una relación. Y bueno, la preocupación sobre deudas y... Incertidumbre sobre finanzas. Y en la última parte menciona a una mujer. Que posiblemente esté teniendo problemas graves o... O alguna complicación. Ya te digo, esto es plano mental. O sea, que por ahí es una mujer de la que vos te estás preocupando por su salud. O porque tiene muchos problemas. O por ahí te dice que tiene muchos problemas. Así que bueno, prestarle mucha atención y evalúa bien las situaciones. Bueno, estoy viendo una parte que habla sobre el tema de cambios. Y me lo marca como algo importante para decirte. Y bueno, habla de... Esto del crecimiento personal y la madurez. Después menciona algo sobre un embarazo y el parto. O sea, cambios importantes. Y también menciona... O sea, un cambio que trae una decisión. O algo de ir por caminos separados. Así que presta mucha atención porque... Como que menciona mucho esto del embarazo. De pegar un salto, ¿no? En el tema madurez. Y bueno, y de los cambios. Y una decisión importante. Acá tengo información sobre una mujer. Que me la marca como... Como que es importante. Así que te voy a... Te la voy a decir. Y bueno, vos te fijás si... Si coincide. Lo primero que tengo es que... Es una mujer que toma ventajas de una oportunidad o de las oportunidades. Porque es una mujer con suerte. Después habla de esto de la comunicación. Como que es alguien sociable. Posiblemente alguien que tenga hijos. Es una persona conocida. Soñadora. Después dice que... Es una persona como que tiene aspecto joven. ¿Sí? Seguramente es alguien inmadura también. La describe como alguien así... Inestable, por así decirlo. Alguien que tiene que tomar una decisión. Y es como... Como que esta mujer está en una nueva relación. Y que seguramente va a recibir un mensaje. En lo que sería así como... Corto, mediano plazo. Dice que en el amor... Esta mujer es cariñosa y romántica. También la describe como alguien que... Que le gusta mucho el trabajo. O que es adicto al trabajo. Como que hay un poco de... De astucia también. En esta persona.